Conmino esta sextagésima legislatura, votemos a favor de la emisión del presente proyecto de exhorto para que los 43 ayuntamientos de Tamaulipas designen áreas exclusivas de uso para las personas no fumadoras y que no consumen bebidas alcohólicas. Propiamente en los lugares públicos, parques, unidades deportivas abiertos, semiabiertos y cerrados, donde se lleven a cabo actividades deportivas o de espectáculo, ya sean profesionales o mateos. Con ello, estamos fomentando la sana convivencia entre quienes acudimos a algún espectáculo deportivo y atenderemos un problema de salud pública que poco a poco ha ido acrecentándose en dichos inmuebles de manera generalizada en toda la entidad.